Hoy les quiero compartir una lectura para los más peques de la casa. El libro se llama Un Charco Azul de Antonio Amago. Espero que sea de su agrado. ¡Shh! ¡Brum! ¡Brum! Una mañana de abril, una tormenta gruñona estuvo tronando y descargando lluvia sin parar una hora seguida. ¡Shh! ¡Brum! ¡Brum! Cuando por fin se cansó, se fue con sus truenos a otra parte y dejó un charco azul en el suelo. En ese momento apareció una bandada de golondrinas veloces como flechas negras. ¡Shh! ¡Brum! ¡Brum! Y se pusieron a jugar persiguiéndose unas a otras. Como venían volando desde África, tenían mucha sed y se pusieron a beber del charco sin dejar de volar un par de traguitos y a seguir volando. ¡Brum! 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 Un instante después apareció un erizo que pasaba todos los días por allí. ¡Vaya! Un charco en mitad de mi camino, dijo. El erizo pensó que lo mejor para atravesar el charco sería cubrirse la cabeza con una hoja para no mojarse. Como ven, no parecía un erizo muy listo. Una hormiga exploradora encontró la hoja al otro lado del charco y decidió que podría hacerle muy útil. Puso la hoja en el agua, se subió encima de ella y esperó tranquilamente a que el viento la llevara a la otra orilla. ¡Qué hormiga más lista! Poco después llegó una rana verde, crac, crac, con sus patas de rana y sus ojos de rana dando de saltos, crac, crac. Se puso en medio del charco azul, lista para saltar sobre cualquier mosca despistada que volara sobre su cabeza de rana verde. Al mismo tiempo y desde mucha altura, una cigüeña viajera con el pico y las patas rojas divisó el charco y decidió bajar a probar suerte. Se posó justo en el centro del charco y la rana precavida se escondió bajo el agua porque no quería servir de desayuno a la zancuda de patas rojas. Pero la cigüeña se fue volando enseguida porque vio llegar al cartero pedaleando en su bici a toda velocidad. Se había quedado dormido y llegaba tarde a trabajar. Iba tan deprisa que no pudo evitar atravesar el charco justo por la mitad y se mojó hasta el bigote. Ay, pobre, llegó al trabajo tarde y empapado. Entonces llegaron hasta el charquito dos ovejas bien lanudas, charla que te charla. Ve, ve, ve. Y con tanto paseo y tanta charla, les entró una sed muy grande y allí mismo se bebieron medio charco. Luego apareció Marcos, un niño con su disfraz de corsario, con parche en el ojo, patillas cosidas al pañuelo y poniendo cara de pirata malo. Estuvo jugando un buen rato a los abordajes piratas con sus barquitos de papel. ¡A favor! ¡A estribor! ¡Hicen las velas! ¡A todo trapo! decía. Cuando Marcos se marchó a comer, volvió a aparecer el erizo. Esta vez traía unos palos muy largos debajo del brazo. ¡Cosas de erizos! Entonces se subió a los dos palos, que en realidad eran dos zancos, y encima de ellos atravesó el charco en un periquete y sin mojarse. ¡Vaya! Y parecía tonto, ¿ah? Por fin, el sol decidió que ya era hora de dejarse ver un buen rato y se puso a calentar con mucha fuerza. Y calentó tan fuerte que el charco se fue evaporando y desapareció poco a poco en el aire, como había parecido una mañana de abril. Y así termina este lindo cuento. Muchas gracias.